Música Buenas noches, bienvenidos a este especial un especial que cuenta con la participación de los 7 candidatos a regir los destinos de Urrao por los próximos 4 años El Paraíso Escondido tiene un futuro en estas personas que usted mira acá Cada uno hoy va a exponer sus propuestas, sus ideas, va a debatir con el respeto Eso lo esperamos Mi nombre es Oscar Montoya Gracias al canal AUPUR por invitarme Venimos a contribuir para que esto sea una fiesta de la democracia Para que por primera vez en Urrao se dé una clase de cita histórica Hoy cumplieron los 7 Están aquí los 7 dándole la cara a Urrao A ustedes, a los que están en Medellín, en otro municipio Están aquí en Urrao Para que el domingo ustedes elijan al que crean que es la mejor opción para Urrao Hoy los 7 candidatos van a interactuar Los personajes Los verdaderamente invitados son ellos Para poder contarle a Urrao Por qué merece cada uno de ellos ser alcalde de esta bella localidad del Paraíso Escondido Vamos a tener varias rondas Donde a veces ellos van a interactuar Se podrán mirar a los ojos Y mirarlos a ustedes a los ojos en el día de hoy La primera ronda Ah, les contamos Ellos están en esa posición porque hicimos un sorteo previo No porque el canal quiso Ellos son testigos Los mismos candidatos sacaron su balota Y por eso el orden en el que ustedes lo ven en este momento en pantalla De antemano, gracias De antemano, una gratitud muy grande Por abrirnos las puertas de su casa De su local Por abrirnos las puertas de su patio De su corredor Donde nos estén viendo Por favor, interactúen con nosotros Si ustedes tienen alguna pregunta Hashtags Numeral Urrao Elige Hashtags Numeral Urrao Elige Ahí, a través de ese Hashtag Pueden interactuar Si están de acuerdo con la respuesta del candidato Si no están de acuerdo Interactúen Ese debate El octavo invitado Son ustedes Hemos hecho el sorteo Y la primera ronda Consiste en que el candidato Tendrá un minuto para presentarse Los que no lo conocen Ahí están Iniciamos entonces con el candidato Fernando Yepes Roldán De Colombia Renaciente Don Fernando tiene un minuto Buenas noches Muy buenas noches Un saludo muy especial A todos nuestros urraeños Que nos están siguiendo A través de las cámaras De nuestro canal comunitario Muchas gracias a Oscar Por visitarnos Y acompañarnos En esta noche tan importante Y a mis compañeros Un saludo muy cordial Y muy fraternal Mi nombre es Fernando Yepes Administrador de Empresas Urraeño Hijo de Don Rafael Yepes Un hombre de esos profesores Grandes que tuvo nuestro municipio Gracias a Dios Vivo todavía Un saludo muy especial A mi esposa Cristina A mis hijos A mi nieta Y al equipo Que me viene acompañando Durante estos 19 meses Nos tomamos la tarea De recorrer el municipio Todo el territorio Para construir un programa De gobierno Y ese programa De gobierno Hoy vamos a socializárselo A toda nuestra comunidad De nuevo Muchas gracias Y un saludo muy especial Para todos Don Fernando Muchísimas gracias Escuchamos a continuación Porque la suerte Se lo decidió A Don Carlos Fernando Sierra Del Partido Conservador Don Carlos Gracias por aceptar La cita con la democracia Muchas gracias Buenas noches Para toda la comunidad Borraeña Para mis compañeros Los candidatos Soy Carlos Fernando Sierra Flores Candidato a la alcaldía Del periodo 2020-2023 Soy técnico En procesos municipales Tecnólogo En administración Del territorio Y soy profesional En administración pública Llevo 8 años Siendo concejal De nuestro municipio Tengo 38 años De edad Vengo del barrio Balboa Y del 20 de julio Tengo una hija Que se llama María Ángel Sierra Que la cual Es la mi gerente De mi campaña Y un saludo muy especial Para mi hija Te amo mi amor Para mi esposa Para toda mi familia Carlos Sierra Es una persona Que quiere luchar Y sacar adelante Nuestro municipio Por eso Mi plan de gobierno Está basado En todas las necesidades Y como podemos mejorar Y transformar A nuestro territorio Muchas gracias Candidato Carlos Fernando Sierra No olviden Hashtags Urrao Elige Numeral Urrao Elige Facebook Twitter Instagram Interactúen con nosotros En Como dirían las películas En orden de aparición El número 3 Le corresponde a John Jairo Higuita Del Partido Verde John Jairo Bienvenido Gracias por aceptar esta cita Muchas gracias Un cordial saludo Para todas las urraeñas Y los urraeños Para todos mis compañeros Y para el presentador Muchas gracias a Upur Por este programa Tan importante Mi nombre es John Jairo Higuita Un hombre urraeño Toda la vida Hijo de María José Farrueda Luis Eduardo Higuita Un hombre Bachiller académico Formado en cooperativismo Y transporte Es concejal del municipio Es presidente De la corporación 16 años de experiencia Como administrador Y gerente De una de las mejores Empresas de nuestro municipio Cotraur Uno de los mejores Empresarios que ha tenido Nuestro municipio Hoy Nosotros estamos proponiendo Trabajar En un programa de gobierno Donde se vea Nuestra comunidad Representada Incluida Y respetada A eso queremos apostarle Hacer un trabajo Donde nuestra comunidad Se sienta Identificada Y respetada Muchísimas gracias John Jairo Saludamos a esta hora De la noche A Luis Ernesto Vélez Tiene el aval De Cambio Radical Y del Centro Democrático Doctor Vélez Buenas noches Un saludo muy especial Para todos los urraeños Un agradecimiento Por darnos esta oportunidad A mis seis candidatos Como siempre Los compañeros Los he saludado Con respeto Con cariño Reconozco Que son seis hombres Con un sueño Por hacer algo importante Por un lado Aquí hay Un Luis Ernesto Vélez Con una experiencia Adquirida Que en los próximos Cuatro años Empezará Desde el primero de enero Trabajando fuerte Y ejecutando Un gran programa De gobierno Acompañado De dos partidos Un gran partido Como es Cambio Radical Pero de una manera Muy importante De centro democrático De la misma línea De este gobierno Lo que nos va a permitir Poder traer Muchos más recursos Y nos va a facilitar Todo el tiempo La ejecución Y de una manera Muy importante Tendrán un alcalde Respetuoso Que trabajará Con todos los líderes Y que estará atento A todas las necesidades De la comunidad Por la Alianza Social Independiente Está el señor Kenner Alexander Reyes Kenner, buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Oscar Muy buenas noches Para toda la audiencia Que está en sintonía Con la cultura Muchas gracias Por darnos la oportunidad Mi nombre es Kenner Reyes 47 años de edad Urraeño De una familia Común urraeña Mi padre Kenner Reyes Mi madre Teresa Durango Mi familia Conformada por Mi esposa Milena Aguirre Y mi hija Lucía Reyes Urraeño Con 16 años De experiencia En la parte pública He trabajado Con las personas Más vulnerables Del municipio Afros Indígenas Personas desplazadas Adultos mayores He tenido a cargo Las dos La oficina Y la gerencia Del hospital Las dos Oficinas Más complejas Del municipio Y esta experiencia Y esta visión De lo social Mezclado Con el desarrollo Y la novedad La queremos traer Para el municipio Urrao necesita Hacer cosas Diferentes Para mostrar Todas nuestras Riquezas Y todas las Potencialidades Que tiene el municipio Muy bien Por el partido De la unidad nacional Partido de la U Don Álvaro Salazar Su saludo Para la teleaudiencia Muy buenas noches Un saludo cordial Para todos Mi nombre es Álvaro Salazar Herrera Educador En el municipio Durante Más de 25 años En la institución Educativa Monseñor Cadavid La vida Me ha dado La oportunidad De servirle Urrao Desde diferentes Campos La educación El deporte La cultura Coordinador Académico Rector Secretario De educación Concejal Expresidente Del consejo Municipal En los tiempos Difíciles De nuestro municipio Un hombre Que sueña Con ver Urrao Transformado Un hombre Que sueña Con que nuestro Pueblo Avance al futuro En la unidad De todos Nosotros Los urraeños Mi experiencia Como funcionario Me permite Y da garantía A todos los urraeños De que lo que haremos En el próximo Cuatrenio Será efectivamente Llevar a nuestro Municipio Hacia el desarrollo En equidad Con justicia social Y en unidad De todos los urraeños Y cerramos Esta primera ronda De saludos De presentación Con el representante Del partido liberal Gildardo Pérez Don Gildardo Buenas noches Muy buenas noches Para toda Para toda la comunidad Urraeña Y también un saludo Muy especial Para todos mis compañeros Para el presentador Mi nombre es Gildardo Pérez Moreno Soy administrador Público Y especialista En gestión pública Soy urraeño De cepa Como decimos nosotros He elaborado Al servicio Del municipio Durante Siete años Con la Con las tres instituciones Fue jefe De servicios Administrativos Director De control interno De la alcaldía Fue secretario General De las empresas Públicas De borrado Y asesoré Por un término De diez meses En control interno Al hospital Diez años Más los labores De la escuela Superior de administración Pública Donde me tocó Asesorar Diversas alcaldías Entre ellas Andes Venecia Fredonia La Ceja El hospital Del Carmen De Viboral La universidad De embigado Entre otros Gracias Muy amable candidato Gildardo Pérez A Upur Está llevándoles a ustedes Esta cita con la democracia Numeral Urrao Elige Numeral Urrao Elige Nuestra compañera Daniela Pareja Tiene En este momento Dos sobres Uno de ellos Contiene El nombre De los candidatos Y en el segundo Sobre La pregunta La dinámica ¿Cuál es? Ya habíamos arrancado Con Don Fernando Ahora lo hacemos Con Carlos Fernando En esta segunda ronda Y él va a sacar Inicialmente El nombre Vamos a ver ¿Quién va a preguntar a usted? Por favor Don Carlos Todo es al azar No hay preguntas dirigidas No hay preguntas escogidas ¿A quién le pregunta Don Carlos? ¿A quién le pregunta? A Luis Ernesto Vélez Por favor Saque la pregunta Al azar Que le va a contestar El doctor Luis Ernesto Vélez No Bien para él A usted Para que no haya Ninguna Nada Que le cambiamos La pregunta En un momento determinado El lector El presentador Gracias ¿Cuáles serían Sus tres principales Propuestas Necesarias De la actualización De plan básico De ordenamiento territorial? Tiene un minuto Doctor Una pregunta Una pregunta Muy importante Creo que Fundamental El tema De la reactivación De la construcción Y ahí nos tenemos Que apuntar A ese plan básico De ordenamiento Territorial Nos permita Poder crecer Nuestro espacio urbano Y otra manera fundamental Es que tengamos Un pueblo Organizado Donde determinemos Claramente Cuáles son los espacios Y las delimitaciones De nuestro Casco urbano Con nuestra parte Rural Definitivamente Urrao viene creciendo De una manera Muy importante Y ahí necesitamos Una reforma Del plan básico De ordenamiento Territorial Que sea pertinente Y que tenga que ver Con ese gran desarrollo De nuestro municipio Ese potencial agropecuario Esa gran posibilidad Turística Y ese tema Del medio ambiente Tiene que ser Básicos A la hora De tener en cuenta Todo nuestro desarrollo Doctor John Jairo Por favor Saca usted La persona A la que le va A dirigir la pregunta Nos cuenta Quien es Bueno Le contestamos Gildardo Y la pregunta es Usted la saca Por favor La ley Es tan amable John Jairo ¿Está usted Inmerso En alguna Investigación Penal O Disciplinaria De ser así Y ser sancionado Y resulta elegido Renunciaría O se posesionaría El primero de enero Afortunadamente En mis 17 años De experiencia En el sector público Hasta el momento Ningún órgano De control Me ha iniciado Un proceso disciplinario Muy bien En 10 segundos Respondió Vamos doctor Luis Ernesto ¿Usted Quien va a preguntar? Reiteramos Si él saca Su propio nombre A Carlos Fernando Sierra Flores Carlos Fernando Muy bien ¿Qué le va a preguntar? ¿O hay traque? ¿Qué política social Tiene usted contemplada Para atender A los excombatientes Y sus núcleos familiares Y las comunidades Y las comunidades Donde se encuentran Y así evitar Que engrosen Las filas De los grupos Ilegales Que hacen presencia En los territorios Sí señor ¿Qué política social? Bueno Gracias Dentro de mi plan De gobierno Tenemos Inclusión De varias políticas Públicas Y políticas sociales Pero Como usted bien lo sabe Compañeros Y comunidad borradeña De nada vale Tener una política Pública Si no le Inyectamos recursos Lo primero que vamos a hacer En el tema De estas políticas Para que esta gente No retorne las armas Le vamos a apostar Mucho al tejido social Y el tejido social Lo vamos a fortalecer Con el tema De presupuesto De participación ciudadana Para que toda esta gente Que está Que son excombatientes Los vamos a reactivar Y que se sientan activos Para toda la comunidad borradeña Los vamos a capacitar Les vamos a dar estudio Les vamos a dar las herramientas Para que ellos Cada día Progresen más Y tengan más ganas De vivir Y no retomar Las armas Muy bien Pregunta Kenner Por favor ¿A quién le va a hacer usted La interrogante Doctor Kenner? No me escoja La primera que sacó Bueno Ah salió de la Ah bueno Ahí sí A Luis Fernando Y.P. Roldán Bueno Doctor Luis Fernando ¿Y qué pregunta le hace Al doctor Luis Fernando? Pregunta si le interesan A ustedes Que son del diario Vivir Que a la comunidad borradeña De verdad Les conviene saber Qué piensan Sus candidatos Futuro alcalde Aquí está El futuro alcalde de Urrao Doctor Kenner El orden público No lo maneja Solo el alcalde En el territorio Del municipio Se habla De que hacen presencia Los grupos El ELN Y el clan Del Golfo En zonas apartadas ¿Cómo garantizar La presencia Del estado Y sus organismos De seguridad En estos corredores Del municipio? Muchas gracias Compañero Kenner El tema de la seguridad Nosotros lo tenemos contemplado En nuestro programa De gobierno En un proyecto Que denominamos Cerrando el candado Y obviamente Estamos escuchando ya Por los medios nacionales La amenaza Que se viene presentando El tema De esa seguridad Ya depende Del ministerio De la defensa A través de una buena gestión Estaremos tocando Las puertas En presidencia Con los amigos En el congreso Para que tengamos Ese apoyo Pero además De eso Yo creo Que hay que Irnos a otro proyecto Que llamamos Pasando la página Yo creo Que nuestro país Acaba de vivir Algo muy importante Que son los acuerdos De la Habana Tenemos nosotros Todo el compromiso Y toda la voluntad De revisarlos Y darle esa oportunidad A estas personas Que son paisanos nuestros De que se reincorporen Pero con todas las garantías Necesarias Para que nos ayuden A desarrollar bien Nuestro municipio Doctor Álvaro Por favor Saca El nombre Del candidato Que usted le va a preguntar Y luego la pregunta Bueno Entonces vuelve Y la introduce Y Don Jairo Higuita Don Jairo Higuita Por favor El micrófono Para que Todo Urrao Y las colonias Urraeñas En el departamento Lo escuchen Por favor Doctor Trae para su micrófono Urrao No ha tenido Una participación activa En la provincia Penderisco Salgar Betulia Concordia Urrao Caicedo Y Anzá Fortalecería usted Esa participación Para buscar El beneficio Regional y local O que estrategia Utilizaría Para generar Esos beneficios Doctor Don Jairo Un minuto En mi gobierno Siempre buscaremos La unidad Y la unidad De todos Nuestros municipios Vecinos Tenemos que trabajar De la mano Invitarlos Para que podamos Traer proyectos Regionales Tan importantes Que se requieren Para toda esta región Bien sabemos Que hoy Buscamos La pavimentación De Urrao Santa Fe Antioquia Que podría ser Un proyecto Que podríamos hacer Con nuestros Municipios vecinos Y así Muchos de los proyectos Que podemos Construir juntos En esta región Para el beneficio De Urrao Y de todos Nuestros municipios Seré uno De los primeros Y de los mejores Aliados De todos Nuestros compañeros Próximos alcaldes De estos municipios Muy bien Doctor Yohairo Por favor Saca Nos quedan Ya pocas opciones ¿No? Dos candidatos Por preguntar Micrófono ¿Están amables? ¿Sacó a qué nombre? General Alexander Reyes Durán Muy bien Aquí vamos a tener Un pequeño problema Y es que Por lo que digo El doctor Fernando Se va a sacar De sí mismo No Ah lo sacó Sí, sí, sí Listo No hay ningún problema Se pone bueno entonces Bien puede El orden público No lo maneja Solo el alcalde En el territorio Ya está Lo hicieron Sí, se repitieron No sé por qué Ah Es La principal falencia Del municipio Para convertirse En una verdadera potencia Regional Agroindustrial Es la carencia De vías de asexo Para llegar a las vías 4G ¿Usted gestionaría La pavimentación Y mantenimiento De la vía Urrao Betulia Concordia Bolón Bolo O la vía Urrao Caicedo Santa Fe Antioquia ¿Cuál sería su prioridad Y por qué? Yo creo que hay que agregar Un punto más Y es que no solamente Para hacer competición Necesitamos esas vías terciarias También necesitamos las vías Perdón Secundarias Y terciarias Y lo que es más importante Aperturar nuevas vías Que nos permitan Aumentar la productividad Y cumplir Y que el municipio Tenga una cobertura Una cobertura En sus carreteras De toda su extensión Pienso que por Por la parte geográfica Y la estabilidad Del terreno Y falladas Geológicas La vía Urrao Caicedo Antioquia Es la vía Que nos permite Un más fácil acceso Un mantenimiento Más preventivo Y más seguridad Para La comercialización De los productos Y la movilidad Del comercio Del municipio Hacia adentro Y hacia afuera Del Departamento O de la región ¿Qué falta por responder? Fernando Como Tuve un pequeño inconveniente Con las preguntas Las volvemos a meter todas Para que saque una al azar Aunque ya esté repetida Nos queda solamente El doctor Alvaro Entonces Saquemos una pregunta Cualquiera La pregunta Doctor Fernando Alvaro No importa Nos queda falta No sé por qué Una pregunta La supervisamos antes Eran siete No sé qué nos pasó Pero ustedes nos disculpan Por eso Las seis preguntas Están Para que sea al azar No crear una pregunta dirigida Bueno ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían Esos tres principales propuestas Necesarias Para el plan básico De ordenamiento territorial? Bueno Un municipio Como Urrao Que Tiene grandes retos En el desarrollo Tiene que Revisarse Eficientemente Desde una nueva Visión del plan De ordenamiento territorial Pienso que Urrao Es importante Es fundamental El desarrollo Del agro Toda la visión De una nueva Economía de aguacate Una inversión En tres mil Cuatrocientas hectáreas Con una inversión Total De unos Ciento veinte mil Millones de pesos Implica que Dentro del plan Dentro del plan De ordenamiento Territorial Se revisen Todas las zonas Y se amplíe Todo el territorio Para que Pueda accederse A mayor siembra En este sentido De igual manera Es fundamental Todo lo que Tiene que ver Con obras De infraestructura De terminación De la pavimentación Y el adoquinado De las calles Y la terminación Del palacio municipal Y la construcción De la casa De la cultura Son obras Macro del municipio Y la gestión Esencial también Para llegar Con carretera Pavimentada Hasta Santa Fe Antioquia Muchísimas gracias Tercera ronda La tercera ronda Muy sencilla Vamos a preguntar Lo que queramos Pero no Que queremos Todavía Vamos a escoger El nombre Y usted le pregunta Lo que quiera A esa persona Que escoja Usted saca El papelito Y le pregunta Libremente Aquí ya no es Una pregunta Escrita Sino que ustedes Le preguntan De lo humano Y lo divino De acuerdo Entonces arrancamos Con el doctor Yohairo Esta tercera ronda El nombre De la persona ¿A quién le pregunta? Libre Armando Yepes Pregúntele Lo que quiera Armando Yepes Lo que quiera Luis Yo le hago una pregunta Usted Usted como educador ¿Cómo va a ministrar Aurrado? Un minuto Para que usted la conteste Gracias Yohairo Nosotros En nuestro programa De gobierno Yo soy Profesor Secretario de educación En dos oportunidades En nuestro municipio Rector de institución Privada Y La educación En nuestra primera línea Tenemos tantas cosas Que hacer por nuestro municipio Pero vamos a iniciar Por algo muy importante Yohairo Que es el plan De escenal de educación Necesitamos un plan A diez años De tal manera Que nuestra administración Y otras dos más Lo puedan continuar Y de esa manera Darle solución A tantos problemas Que hay en la educación A tantas necesidades Son muchas Las necesidades Que nos plantearon En los talleres Que nosotros hicimos En más de 60 comunidades Pero le resumiría acá Infraestructura educativa Pero algo que más Sobresalió Que es la educación superior Y lo haremos No con edificios Sino con alianzas Con universidades De educación superior Porque ya es necesario Que nuestros muchachos Se queden Profesionalizándose Profesionalizándose En nuestro municipio Muy bien Muchísimas gracias Doctor Vélez Pregunta lo que quiera Pero a quien Vamos a ver Pregunta lo que quiera Lo humano o lo divino Pero a quien Gildardo Jesús Pérez Moreno Muy bien don Gildardo Atento a la pregunta Del doctor Vélez Un minuto Gildardo Creo que en los recorridos Por todas las zonas Del municipio de Borrado A todos los candidatos Nos ha pasado lo mismo Y es que Hay una gran queja Sobre la atención En salud En nuestro municipio Tanto a la hora De acudir a la EPS Como a la hora De acudir al hospital ¿Cuál sería su planteamiento Para una solución A esta gran problemática? Bueno Para mejorar La atención En los servicios De salud Hay tres situaciones Que se pueden hacer Lo primero Tenemos que empezar Por imagen Humanizar La institucionalidad Que los servidores públicos Sepan atender A los usuarios Lo segundo Es que nosotros Debemos de acercar Las comunidades A través de los medios Tecnológicos Y enseñarles Preparar a las comunidades Socializarles Para a través de ellos Puedan pedir estas citas Donde les digan Qué día les toca A qué horas Y con qué médico Además Debemos de hacer Unos convenios Con unas casas de paso Para que nos atiendan Los acompañantes En estos municipios Donde nos remiten A los enfermos Y lo otro Es que debemos De hacer unos convenios Con unos médicos Particulares Para que nos atiendan La población Muchísimas gracias Muy amable Muy gentil Muy de la casa Doctor Kenner ¿Qué va a preguntar Y a quién? Al candidato Álvaro Salazar Herrera Álvaro El municipio de Urrao Actualmente Es categoría 6 Pero tenemos Una extensión Y una población Para la cual No tiene una correspondencia Con la categoría Una de las responsabilidades De los futuros mandatarios Es empezar a trabajar Para mejorar Esa categoría Al municipio ¿Qué estrategias Empezaría usted A implementar Si fuera elegido Alcalde del municipio? Un minuto Bueno Lo fundamental Kenner Es que En primer lugar El municipio Tiene que tener Un desarrollo armónico La planta Administrativa Del municipio Se tiene que revisar Para que los recursos Nuestros Sean eficientes Por otra parte Es importante El desarrollo económico Del municipio Para generar Mayores ingresos El gran problema De la actual Clasificación De la mayoría De los municipios De Antioquia Y de Colombia Son sus bajos ingresos La categorización Es el gran problema Que enfrentan Yo diría Que todos los municipios De Colombia En un alto porcentaje Por eso Tenemos que optimizar Recursos Para que los municipios Puedan recategorizarse Y mejorarse Y obviamente Ser eficientes Administrativamente Y poder cumplir Efectivamente Con sus planes De desarrollo Y suplir Gradualmente Las grandes necesidades Que tiene la población Muy bien Muchísimas gracias Saca el papelito Por favor Don Álvaro No suelte el micrófono Porque le toca a usted preguntar Vamos a dar aquí En la pregunta A los candidatos Que faltan Preguntas muy interesantes Han hecho los candidatos Lo que a usted le toca El bolsillo El corazón El sentimiento El pensamiento Llámano ustedes John Jairo Higuita Muy bien John Jairo Tomando ya Nota De por quien deben votar El próximo domingo John Jairo Eh ¿Cómo visiona usted A Urrao En el año 2024? Muy bien Para el 2024 Urrao Será un municipio Donde mi gobierno Le irá a dejar Como mínimo Una sede De una universidad Pública Para la formación De toda nuestra población Le irá a terminar El alcantarillado Y la pavimentación De nuestro municipio Y Urrao Tendrá mejores Acesos Nuestros campesinos En todo su mantenimiento De los caminos Y mantenimiento De las vidas terciarias Urrao Irá a hacer Para el 2024 Un polo de desarrollo En cultura Y educación Muy bien No se gastó el minuto Está en todo su derecho Doctor bien pueda Doctor Gildardo Le pregunto a quien A Kenier Y que le quiere preguntar Doctor Kenier ¿Cómo articularía usted Desde la parte administrativa Todos los sistemas De gestión Los sistemas De gestión Integrados Lo más importante Es Establecer Y tener el personal Necesario Para Organizar El modelo Estándar De control interno Donde todos los procesos Van Articulados Y le permite A los funcionarios Realizarlos De una manera Eficiente Y lo más importante Que eficiente Es que Este proceso Tenga un beneficio En el ciudadano ¿En qué nos referimos Beneficio al ciudadano? En que el ciudadano Tenga Una respuesta rápida Y eficiente A cualquier Petición Un reclamo O atención Que soliciten En las instituciones Muy bien Tampoco hizo uso Del minuto Vamos a Al doctor Fernando Saque El nombre De quien Va a responder La siguiente inquietud Doctor Ernesto ¿Qué le quiere preguntar A usted Al doctor Ernesto? Pues en estos recorridos Que nosotros Hemos realizado En más De 60 comunidades Como le dije ahora Nos hemos encontrado Con un campesino Desconfiado Ya de la política Que no cree En los gobernantes Un campesino Aporriado Un campesino Utilizado Solo en estos Tiempos electorales ¿Qué le diría A usted A esos campesinos Que están esperando Tanto De nosotros Y especialmente Del que quede A partir del próximo Primero de enero? Mire, lo primero Que estamos planteando Es regresar A lo que hicimos En los primeros Cuatro años De administración Y es una atención Permanente Y prioritaria Con la población Campesina Y de manera especial Con los presidentes De juntas De opción comunal Que son los líderes Mi planteamiento Es trabajar Sábados Y domingos Atendiendo a esa población Porque aquí tenemos Comunidades Que les vale Hasta 16 mil pesos Ir y venir Y cuando llegan En semana Acudir Donde el alcalde Siempre hay una disculpa De que está gestionando Bueno, los sábados Y domingos Es el momento En que vienen Nuestros campesinos Pero de una manera Importante No hay donde gestionar Porque está La gobernación Cerrada Los ministerios cerrados Lo que yo le estoy Ofreciendo a los campesinos Es un alcalde amigo Cercano Atento Que visitará Las comunidades Como ya lo hicimos Pero en permanente Trabajo Y escuchándolos A todos Y sin meterle Nada de politiquería A ese trabajo En los cuatro años Doctor Carlos Con usted Cerramos esta ronda ¿Quién falta por responder? No hay que decir A usted mismo Bueno Entonces la voy a hacer La pregunta yo En Urrao Yo tuve la fortuna De estudiar en Urrao En Urrao Hay un lote Que es el lote Del seminario Diferentes administraciones Han pasado Y el lote sigue ahí ¿Qué haría usted Con ese lote Y qué planteamiento Le haría usted A la arquidiócesis De Santa Fe de Antioquia? Bueno Interesante esa pregunta Lo primero que haríamos Sería Hacer una especie De negocio Con arquidiócesis Para adquirir este lote Para En ese lote Capacitar Los muchachos De nuestro municipio Y hacer proyectos Productivos En este lote Porque Veo que hay muchos Candidatos Que están ofreciendo Que van a hacer Universidades En nuestro municipio Eso Es muy complicado De cumplir Porque no tenemos Los recursos Con este lote Lo que haría Sería Adquirir este lote O hacer un convenio Con arquidiócesis Para hacer proyectos Productivos En este lote Muchísimas gracias Tercera ronda Que terminamos En este momento Nos dice la gente Que nos está viendo A través de Facebook Pero que le recordemos El nombre De los candidatos Entonces En su orden Fernando Yepes Luego está El doctor Carlos Fernando Fernando Sierra En tercer lugar John Jairuiguita El doctor Luis Ernesto Vélez En el quinto lugar Está Kenner Alexander Reyes El sexto Álvaro Salazar Y cierra En el conteo El doctor Gildardo De Jesús Pérez Vamos a un corte comercial Vayan por el tintico El chocolatico Me invitan Mientras tanto Nosotros acá Nuevamente estaremos Con ustedes En algunos minutos Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Cotraur La empresa de transporte Líder en el rado Cuenta con Serviteca Servicio técnico Automotriz Donde ofrecemos La oportunidad De mantenimiento Preventivo Correctivo Alineación Y balanceo Lubricación Con aceite 100% sintéticos Hechos para Carreteras colombianas Mejoran la economía Del combustible Garantizan Mayor duración Del motor Talleres de mantenimiento Lavadero Montallantas Y almacén De repuestos Cotraur Línea Penderisco Diversiones Hawaii Diversiones Hawaii Implementa lo último En elementos Para juegos de azar Ahora podrás disfrutar De la ruleta electrónica Con un acumulado Misterioso Que te sorprenderá Además de otras Atracciones Que guarda Grandes premios Para ti Diversiones Hawaii Juega limpio Juega con responsabilidad Contamos con una línea Moderna de vehículos Para viajar Desde Urrao Caicedo Santa B de Antioquia Hasta la ciudad de Medellín Terminal del Norte Y el municipio Y el municipio De Betulia Además con nuestro servicio De transporte De pasajeros especiales Te llevamos a cualquier Parte de Colombia Yo viajo con Contraur Porque es más cómodo Y rápido Con agilidad Prontitud Y seguridad Realizamos envíos Y el traslado De encomiendas Trabajamos para crecer Es por eso que ahora Contamos con la moderna Estación de servicios Penderisco Donde puedes adquirir Un excelente combustible Amigable con el medio ambiente Contraur Línea Penderisco Sanremo Un paraíso De precios bajos Calidad Excelente servicio Variedad Atención Y las mejores promociones Del mercado Con nosotros Encontrarás todo En un solo lugar Productos de aseo Granos Carnicería Carnes frías Abarrotes Todo con gran variedad De marcas Y por supuesto De precios Para que rinda Más su dinero Vinos y licores Farmacia Papelería Los mejores Y más deliciosos Helados Para disfrutar En familia Servicio De Pac Bancolombia Venta de baloto Miércoles Con el 35% De descuento En frutas Y verduras Empacamos Y llevamos El mercado Y sus compras Hasta la casa Domicilios Al 850-2350 Y 850-2380 Sanremo Un paraíso De precios Bajos Agradecemos A las personas Que están con nosotros Conectadas En el Facebook Live 160 personas En este momento 160 votos Señores A conquistarlos Y Lógicamente A interactuar Con el hashtag Numeral Urrao Elige Viene Un poquitico De picante No lo vamos a acorchar No le vamos a preguntar Cuántos metros cúbicos Pasan Bajo el puente Por el río Penderís Van a dar esas cosas Simplemente Creemos nosotros Con todo respeto Lo decimos Son datos Que ustedes Como aspirantes A la alcaldía Deben tener claros De acuerdo Iniciamos la ronda Con el doctor Kenner Por favor Lea la pregunta Y la contesta Cuántos kilómetros cuadrados Tiene Urrao Leo las opciones O la respuesta De una vez Si usted atreve Que quede claro La mayoría de las preguntas Tienen opciones Voy a leer las opciones Mañana son los para saber Entonces una vez Voy a leer Las opciones Opción A 1350 kilómetros cuadrados Opción B 2556 kilómetros cuadrados Opción C 3.828 kilómetros cuadrados La respuesta correcta es 2.556 kilómetros cuadrados Muy bien Doctor Kenner Muchísimas gracias Doctor Álvaro Le escuchamos a usted Sacar su pregunta Y leerla por favor Son sencillos El ABC Escuchamos ¿Cuántas personas Pertenecen al CISBEN Aproximadamente? Aproximadamente Estamos diciendo Exactamente Que ayer se escribieron Tanto no Aproximadamente Entonces ¿Cuál es el cálculo? A 19.000 B 29.000 C 39.000 Quería que 39.000 Nos dicen que 29.000 Tranquilo Usted va a ir a ir más 10.000 más No se preocupe Si llega a ser alcalde Claro está A ver Daniela Vamos Por favor con el doctor Gildardo Y su pregunta Burrao tiene la mayor altura De Antioquia ¿Cuál es Y cuántos metros mide? Es el páramo del sol Si señor 4.080 metros De altura Si señor Muy bien Y una pregunta Dicen que no tiene nada que ver ¿Ya lo escaló? ¿Ya lo disfrutó? Simplemente Claro que si Ah eso si Bueno Doctor Fernando Vamos a ver Cómo le va el profe Saca la pregunta De Cultura General de Urrao Bajo de mi chica ¿Qué le pasó? ¿En qué año fue la mayor tragedia Aérea del municipio? Ajá En el año 1993 Mes de mayo Si señor Ah bien Los pelados que no recuerdan Aquí en el Cerro del Sol Un avión de Avianca O no lo recuerdan No tienen por qué saberlo No tienen por qué recordarlo Porque no lo vivieron El avión que venía de Panamá San Misteriosamente el piloto Perdió el rumbo Y se estrelló ya En el Cerro del Sol Muy bien Uy que risa tan pícara Doctor Carcual La del Cisben ¿Y por qué? Ya tengo la respuesta Vamos a tener que hablar Con el pedido de Rifa Ya tengo la respuesta Saqué otra y enseguida Yo me invento Para que quede faltando La pregunta Muy bien Hay que hablar con nuestro Obedor de Rifa Juegos Y espectáculo A ver qué pasó ahí ¿Cuántos bachilleres Se graduan este año Aproximadamente Entre 230 y 280 Entre 420 y 470 Entre 650 y 700 Para usted cuál es el cálculo Creo que estamos Entre 230 y 280 Sí señor Sí señor Muy bien Apúntenle al baloto hoy Doctor John ¿Qué pregunta le tocó? ¿Cuál es el corregimiento Más grande de Urrao? ¿Cuál es el corregimiento Más grande de Urrao? Pavón San José La Encarnación ¿Cuál de los tres? La Encarnación Sí Había trampita ahí Que quede claro Que habían esas cascaritas Daniela ¿Nos queda pregunta ahí? ¿O la repetida? A ver por favor verifique O si no al doctor Luis Ernesto le Muy bien Le hago una pregunta Doctor Luis Ernesto Sí ¿Cuál es la distancia Que hay entre Urrao Y Medellín? 161 kilómetros 171 kilómetros 181 kilómetros 161 kilómetros Sí señor Muy bien Otra ronda superada Por nuestros candidatos De la alcaldía De Urrao Vamos a hacerle Una pregunta Una ronda La iniciamos Con el doctor Álvaro ¿Cierto? Con el doctor Álvaro Sobre plan De Gobierno Preguntas que Deben Inicialmente Como le decimos Ahorita Un ABC Pero que deben Estar contempladas En un plan De gobierno Por un candidato Que piense En Urrao Entonces Doctor Álvaro Por favor Escoja su pregunta Están amables Esto pone bueno No se preocupe ¿Cómo aprovechar Para el futuro Del deporte En el municipio De los escenarios De los escenarios deportivos O figuras Como Rigoberto Urán Y Enoch Gaviria Me parece fundamental Porque figuras Como Rigoberto Y Enoch Son referentes Del deporte En nuestro municipio Rigoberto Mi ex alumno Un hombre Que inspira A los niños Y a los jóvenes De nuestro municipio En el ciclismo Y que es una Gloria nacional En este tema Ese referente Nos va a permitir Que nuestros niños Efectivamente Crezcan con ese modelo Vamos a apartar A nuestros jóvenes Del tema De la drogadicción Del tema De la delincuencia Desarrollando Programas deportivos A través De los importantes Escenarios Que Urrao Tiene Ese modelo Ese gran ejemplo De estos hombres Del deporte Inspirarán El futuro De los niños De Urrao Para que Colombia Antioquia Y Urrao Vuelvan a tener Grandes referentes En el tema Del deporte Y podamos Tener En el futuro Grandes resultados También en nuestros deportistas Bueno Antes de que el doctor Gildardo nos diga Que pregunta Le correspondió Saludamos a las 200 personas Que en este momento Están en Facebook Entre ellos Héctor Emilio Céspedes Johan Reyes No vamos a Contarles que están Estuviendo porque Algunos son Seguidores de ustedes Y de eso no se trata Pero si podemos Saludar a A Yuli Milena Cerna Ana María Mejía Mejía A Hermes Álvarez Y a los 200 Que están conectados Con el celular Doctor Le escuchamos Su pregunta Por favor Sobre el plan Que usted ha diseñado En general Debe estar Contemplados En sus diferentes Planes de gobierno En su plan En su plan de gobierno Que políticas Tiene previstas Para las comunidades Etnicas Como indígenas Y afrodescendientes Tan importantes Y representativas En nuestro municipio Muy bien Un minuto Para responder Lo primero que todo Es defender La parte cultural De ellos Y darles Una identidad Real Hacerles Ese reconocimiento Y crear Unas políticas Públicas Con cada Una de las comunidades Que tengan Una tendencia Hacia el mejoramiento De su calidad De vida Muy bien No hizo uso Del minuto De todo su derecho Doctor Fernando Yepes Que pregunta Que suponemos De estar incluido En su plan de gobierno Le corresponde Responder En este momento ¿Cómo está contemplado En su plan de gobierno El tema De la equidad De género? Nosotros tenemos En nuestra línea Educación La familia A través de la Subdirección De la mujer Nosotros creando Este cargo Vamos a dar Esa oportunidad Para que sea una mujer La que lidere Todos estos Proyectos Que tienen que ver Con la equidad De género Tenemos allí El tema De La comunidad LGBTI Importantísimo Para nosotros Pero hay una cosa Que tenemos que ayudarles Mucho a ellos Hay que capacitarlos Para que ellos mismos No se excluyan Sino que ellos Se sepan defender Pero desde un conocimiento Digamos De estudio De cual es La legislación Que a ellos Digamos Los favorece Y para que de esta manera Los podamos respetar Como debe ser En nuestro municipio Muchísimas gracias 220 personas En el Facebook Live Y ya les vamos a dar La cifra De las interacciones En Twitter No olviden Numeral Urrao Elige Numeral Urrao Elige Don Carlos No le diga pues que también Ya está repetida O si No Ah bueno Daniela dio el visto bueno Y yo le creo a Daniela Ah María Esa cara ¿Por qué? Larga Larga A ver Tiene un minuto para responder Tiene un minuto para leerla La realización de las tradicionales fiestas Del cacique Toné Implica la inversión Entre el 30 y el 40% Del presupuesto de cultura Teatro Danza Y música Y poesía Dejaría usted realizar las fiestas Como aumentaría el presupuesto Para cultura O como aumentaría el presupuesto Para cultura Un minuto Dentro de mi propuesta Para las fiestas De nuestro municipio Siempre Expuesto Que tenemos que rescatar la cultura Lo tradicional de nuestro municipio Urrao solamente no es parranda Urrao solamente no es cabalgata Urrao no es desorden Por intermedio de las fiestas Y por la cultura que vamos a proyectar Dentro de nuestras fiestas Vamos a vender la imagen bonita y urrao Y si Incrementaría el presupuesto De cultura Para las tradicionales fiestas Del cacique Toné Muchísimas gracias No hizo uso del minuto Que tiene derecho Doctor John Jairo Pregunta por usted En el tema Del plan de gobierno ¿Qué tiene previsto En su plan de gobierno Como política Pública Para la juventud? Muy bien Un minuto ¿Qué le dicen los jóvenes? Muy bien Para nuestros jóvenes Necesitamos volver A que nuestros jóvenes Crean en la administración Rescatar nuevamente la cultura El deporte Volverles esos espacios A ellos para que puedan hacer pintura Puedan hacer música Ese programa de música Que tiene que volver a regresar A borrado Tan importante Para que nuestra juventud Tenga mayor cultura La formación para nuestros jóvenes Las oportunidades Nuestros jóvenes Necesitan y requieren De que un gobierno Les dé mucha oportunidad Para que ellos se puedan motivar Así pueden formar Y tener oportunidades Para salir adelante Motivación Cultura Deporte Y educación para ellos Muchísimas gracias 230 personas en el Facebook Live Saludamos a Marixa La Verde A Emilce Montoya A María Eugenia Varela A Isis Andrea Montoya A ellos que están conectados Con el Facebook Live Muchísimas gracias Y estamos pendientes De sus preguntas Numeral Urrao Elige Sigamos escuchando A los candidatos Doctor Ernesto En su plan de gobierno ¿Cómo se manejaría La inclusión De la comunidad LGBTI? Hombre Creo que ha llegado El momento Que en Urrao Tengamos espacio Para todas las comunidades De una manera muy importante Y lo tenemos presente Es que no solo La comunidad LGBTI Sino todos aquellos Que de una u otra manera Han sido marginados En diferentes épocas De nuestra historia Y de nuestros procesos Tengan oportunidades De desarrollo Nosotros queremos un pueblo Donde trabajemos todos Mancomunadamente Donde haya espacios Donde haya respeto Creo que yo mismo Como candidato Y como alcalde He mostrado Un permanente respeto No solo en campaña Sino un respeto Por las personas Que opinan diferente Por tener un municipio En paz Lógicamente Daremos todo El respeto Que merecen Todos los seres humanos Independiente De su tendencia De su tendencia a orientación sexual Nos parece fundamental El valor humano Y valorar ese ser Como tal Muchísimas gracias Muy amables Si este debate está bueno El del Facebook Está muy interesante 250 personas interactuando Unos a favor de uno Otros a favor del otro Eso es la democracia Por eso nuestras líneas De Facebook Twitter E Instagram Están para ustedes Numeral Urrao Elige Doctor Kenner Su plan de gobierno Tiene En su plan de gobierno ¿Qué oportunidad De estudio O trabajo Va a gestionar Para los más De 250 jóvenes Que se gradúan Este año Y que en su mayoría No cuentan con recursos Para ir a vivir Y estudiar En la ciudad Se va a ver El doctor Carlos Por contestar Pero le tocó a que ¿Qué hacemos? Vamos a implementar Varias estrategias Para atacar Esta problemática De falta de oportunidades Para los muchachos Una es el estudio Otra es el trabajo A nivel del estudio Vamos a hacer gestión Con varias entidades Que nos permitan Capacitarlos En las diferentes áreas De formación Con el SENA Técnicas, tecnológicas Y la parte universitaria Tratar de hacer convenios Y facilitar El acceso O la inclusión De esas universidades Acá en el municipio A nivel del trabajo Vamos a hacer A gestionar Y a tratar De traer inversión Al municipio Dinamizar Todo el tipo De la economía Hacer educación Para emprendedores Apoyarlos En la consecución Todo su derecho En el Facebook Live 290 personas 290 votos Para conquistar Señores Viene una parte Muy sabrosa Y ya la hemos Comenzado con ellos Y es que Cada candidato Arrancando por el Doctor Gildardo Va a elegir El compañero Y el compañero Le pregunto Y que le va a preguntar No importa que repita Ah, es que le preguntaron A Julano No, no Si aquí A un solo candidato Le toca contestar 6 veces Es la regla Que ya habíamos Aclarado Desde el principio Al compañero John Jairo Higuita Le he escuchado En algunos foros Donde hemos compartido Decir que usted Creo desde el Consejo Municipal Los restaurantes escolares Desde el Consejo Municipal Se aprueban los acuerdos Y se debe estructurar El presupuesto Cuando a bien se requiere Tiene hoy claro Si existe ese acuerdo Tiene hoy claro La parte del presupuesto Municipal Cómo va Cómo lo va a sacar Para sostener Los restaurantes escolares Doctor John Jairo Por favor Compañero Gildardo Yo nunca he dicho Que he creado El restaurante escolar Para Urrao Es una política nacional Yo lo que trabajé Para crear en Urrao Fue el transporte escolar Que hicimos grandes esfuerzos Y buscamos mecanismos Para sostener esos cuatro años Que estuve en el Consejo Pero nunca creé La pregunta que usted me hizo El restaurante escolar Nunca lo creé Porque no es de mi competencia Ni mi política Bueno, muy bien Doctor Fernando Usted entonces Le pregunta Al que quiera Lo que quiera Ahora sí Lo que quiera Al que quiera Hombre, aquí a mi compañero Carlos Fernando Tocayo además ¿Cómo le ha parecido Esta experiencia Carlos? Usted que ha sido Ya ocho años Concejal Esta experiencia Que lleva Y en el concepto Pues lo ha hecho muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Gracias don Fernando Por la pregunta Ha sido una experiencia Muy gratificante Llevo ocho años Siendo concejal Del municipio Tengo 38 años Y nunca Abandonado Mi territorio Pero en esta Contienda He tenido la oportunidad De visitar Casi todas las veredas De nuestro municipio Que honestamente Nunca lo había hecho Y llegar a estas comunidades Y sentir ese afecto Ese respaldo Del campesino Cuando uno lo visita Es lo más gratificante Que he tenido En estas elecciones En este proceso Mi campaña La estoy haciendo Una campaña Honesta Transparente Limpia No tengo los dineros Que tienen las otras campañas Otras campañas Ni la maquinaria Que manejan Mis recursos Son muy limitados Las campañas Que en este momento Están gastando mucho Es porque ya vendieron El municipio Y esta campaña Ha sido muy gratificante Para mí Doctor Carlos Muchísimas gracias Ahí no me puede decir Que ya se ha preguntado Hicieron Entonces usted ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién? ¿Y qué le va a preguntar? Bueno Gracias En varios foros ¿A quién? Al candidato Álvaro Salazar Muy bien Se prepara el doctor Álvaro para contestar En los foros Que he asistido En varias ocasiones He escuchado Al candidato Álvaro Salazar Que él dice Que a las acciones comunales Les va a dar Un apoyo De 25 millones de pesos Yo quiero Que le explique acá A la comunidad Borraeña ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? Va a ser Este apoyo Para las acciones comunales Porque ya sabemos Que en actualidad Hicimos un crédito De 2 mil millones de pesos Para beneficiar Estas acciones comunales Y tenemos una deuda Por 8 años Entonces quiero saber Cómo va a ejecutar Este proyecto Gracias Mire Carlos Es el derecho Que tiene La Junta de Acción Comunal De decidir Su propio destino Porque esos recursos A mí me faculta La ley Para firmar convenios Con las juntas De acción comunal Para que establezcan Las obras De infraestructura Que las comunidades Necesitan A mí lo que me preocupa Es que usted esté hablando De endeudamiento Cuando usted Como concejal Participa Participó Y aprobó Endeudamientos Mayores Para Urrao Entre ellos Del exalcalde Que está aquí En este recinto Las juntas Tienen el derecho A realizar Sus obras Urrao recibe 1.227 millones De pesos Aproximadamente Para libre Destinación Que son los que Me permitirán A mí Efectivamente Empezar a desarrollar Año por año Aproximadamente Con 25 O 26 juntas Ese convenio Es el derecho Que tienen Los campesinos De decidir Su destino Y las mujeres De generar Proyectos productivos Con 5 millones Muchas gracias Muy amable Candidato No No Entonces usted Dice la pregunta Está recontando De usted No Es que usted Dice la pregunta Y si yo le saludo A usted Don Carlos Yo lo que quiero aclarar Es que está mal informado Yo no voy a escuchar En el periodo El señor Luis Ernesto Ya Por favor Por favor No lo menciono Con nombre propio Un exalcalde Para los televidentes Queda claro Si algún candidato Con nombre propio Menciona a otra persona Esa persona Al final de la ronda Tiene derecho A una réplica Aquí Asumo que el doctor Álvaro Le contestó Al doctor Carlos Que en ese momento Hacía la pregunta Como tal Carlos Esa es la primera Que se la pregunta No lo estaba mencionando Directamente Así lo entiendo yo Y creo que nada Y nunca mencionaba El nombre suyo Señor exalcalde De acuerdo Simplemente la figura Bueno Listo Pero por favor Muy bien Doctor Don Jairo A quien le va a preguntar Y que va a preguntar Le va a preguntar A Luis Ernesto Ellis Muy bien Escuchamos Luis Usted que Hizo tanto Por quitarme El aval De Cambio Radical Y si ha hecho Una campaña Tan sucia Y tan cochina En contra mía ¿Por qué? Me conocen En Urrao Saben claramente Que nunca Me refiero Ni hago Campañas sucias Yo creo Que a las personas No les quitan El aval Yo creo Que hay que ser Respetuoso También Mire Hace cuatro Cinco meses A mi El partido Cambio Radical Me solicito Una lista Al consejo Y colocar mi nombre Para el coaval A uno Le quitan Lo que le dan Y a usted Nunca le dieron El aval Lo llamaron De la misma manera A usted Como me llamaron A mi Segundo La comunidad Mi ahorradeña sabe Que ni ataco Y ni siquiera Me defiendo John Jairo O sea Por todas las reuniones Siempre manifiesto Tengo seis compañeros Excelentes Y de muy buena calidad Creo que el mismo Cambio Radical Manifestó Que estábamos Los dos En las mismas opciones Y que simplemente Ellos habían considerado Que yo era el hombre Que tenía Mejor experiencia Para ser alcalde Doctor Vélez Muchísimas gracias No suelte el micrófono Que le toca a usted Preguntarse Perdón Preguntar Y nos dice a quien 320 personas Saludamos a Héctor Fernando Se me fue A Félix Andrés Escobar A Jenny Andrea Cañola A Yaisis Andrea La habíamos saludado También a José Alejandro Gaviria Que se acaba de unir Al Facebook Live Doctor Vélez Por favor A quien le pregunte Y que va a preguntar Le voy a preguntar A John Jairo A través de la historia Los surrajeños Vemos que en campaña Los candidatos Prometen unas cosas Y que cuando llegan A la alcaldía Siempre hay una disculpa Encontramos El municipio Muy endeudado Me gustaría saber John Jairo Si a la hora De elaborar Su plan de gobierno Y que me dé Una respuesta clara ¿Cuánto es la deuda Pública? ¿Y cuánto le va a tocar Pagar? Porque ya está Proyectado ¿Cuánto valor? En el 2020 En el 2021 En el 2022 Y en el 2023 Doctor John Tiene un minuto Para contestarle En realidad Compañero Y los raeños Pues yo conoceré El presupuesto De ahorrado De fondo Irreal Porque los Que conocemos Todo es muy maquillado La realidad La conoce uno Cuando puede entrar A conocer los archivos Y el presupuesto Real de nuestro municipio Y con toda seguridad Lo que si tengo claro Es que el endeudamiento De esta última administración Vamos a pagar Aproximadamente 557 millones De pesos Añuales Por ese mero crédito Muchísimas gracias No hizo uso De la Minuto Doctor Esta herramienta Nos permite Mirar Cómo está organizado Y cómo está funcionando El municipio El municipio De ahorrado Está en categoría Media-baja Que es la categoría Número 5 De 6 categorías O sea que estamos mal Hay 8 elementos Que evalúan En esa Que se evalúa En En esa herramienta ¿Qué estrategias Puntuales Tiene usted Para empezar A ejecutar Si fuera alcalde Para mejorar El desempeño Municipal Y así Recibir Incentivos Por el Buen desempeño Municipal Voy a responderle De la misma Forma Doctor Kenier El departamento Administrativo De la función Pública Nos ha dotado De herramientas Suficientes A las entidades Territoriales Y por ende Pues a los Servidores Públicos Las mejores Herramientas Son Tener Un municipio Con los sistemas Integrados De gestión Estos sistemas Nos van a permitir Hacer Una administración Más eficiente Y más eficaz Muy bien Muchísimas Gracias Nos queda Por preguntar El doctor Alvaro Cerdo A quien le pregunta Preguntaría A Luis Ernesto Vélez ¿Cómo combatiría Usted Luis El tema Del microtráfico En el municipio Las bandas Delincuenciales Y el tema Del grave problema De la juventud A altas horas De la noche En el municipio Claro Me parece Fundamental Y lo tenemos Dentro de nuestro Plan de gobierno En mi periodo Fui reconocido Con la medalla Pedro Nelo Espina Por los avances En trabajos De seguridad Creo que es muy importante Y me preocupa mucho Porque en los últimos Ocho años El microtráfico Se ha convertido En uno De los negocios Más rentables Pero está destruyendo Nuestra población Y en tema Específico Nuestra población Joven Mire Los índices De jóvenes Asesinados En mis cuatro años Fueron demasiado Bajitos Y en estos Ocho años Ha aumentado De una manera Muy, muy grande Creo que ser Del mismo partido político Del gobierno nacional Me permite Incrementar El pie de fuerza Tener más presencia De ejército Tener más presencia De policía Aumentarlo De las cámaras Que desde mi periodo No se han colocado más Y lógicamente Tener más control Doctor Vélez Muchísimas gracias Muy amable Terminamos esta ronda Vamos a un corte comercial Pero les contamos Que van 354 personas conectadas Seguimos saludando gente A Héctor Fernando Vargas A Daniela Beltrán No se les olvide Nuestro hashtag Numeral Urrao Elige Vienen dos temas Muy candentes Dos temas Muy candentes ¿Será que les adelantamos Tinturar? Démoslo así Pero sé que Más de uno Se va a rascar la cabeza Tratando de contestar Vamos a este corte Y ya volvemos Cotraur La empresa de transporte líder En Urrao cuenta con Serviteca Servicio técnico automotriz Donde ofrecemos la oportunidad De mantenimiento preventivo Correctivo Alineación y balanceo Lubricación con aceite 100% sintéticos Hechos para carreteras colombianas Mejoran la economía del combustible Garantizan mayor duración del motor Talleres de mantenimiento Lavadero Montallantas Y almacén de repuestos Cotraur Línea Penderisco Diversiones Hawaii Diversiones Hawaii Implementa lo último En elementos para juegos de azar Ahora podrás disfrutar De la ruleta electrónica Con un acumulado misterioso Que te sorprenderá Además de otras atracciones Que guarda grandes premios Para ti Diversiones Hawaii Juega limpio Juega con responsabilidad Contamos con una línea moderna De vehículos para viajar Desde Urrao, Caicedo, Santa B de Antioquia Hasta la ciudad de Medellín Terminal del Norte Y el municipio de Betulia Además con nuestro servicio De transporte de pasajeros especiales Te llevamos a cualquier parte de Colombia Yo viajo con Cotraur Porque es más cómodo y rápido Con agilidad, prontitud y seguridad Realizamos envíos Y el traslado de encomiendas Trabajamos para crecer Es por eso que ahora contamos Con la moderna estación De servicios Penderisco Donde puedes adquirir Un excelente combustible amigable Con el medio ambiente Cotraur Línea Penderisco San Remo Un paraíso de precios bajos Calidad Excelente servicio Variedad Atención Y las mejores promociones Del mercado Con nosotros Encontrarás todo En un solo lugar Productos de aseo Granos Carnicería Carnes frías Abarrotes Todo con gran variedad De marcas Y por supuesto De precios Para que rinda más Su dinero Vinos y licores Farmacia Papelería Los mejores y más deliciosos helados Para disfrutar en familia Servicio de PacBank Colombia Venta de baloto Miércoles con el 35% de descuento En frutas y verduras Empacamos y llevamos el mercado Y sus compras hasta la casa Domicilios al 850-2350 Y 850-2380 San Remo Un paraíso de precios bajos Aquí está el próximo Alcalde de Urrao Aquí está el próximo Mandatario de ustedes Los habitantes Del paraíso escondido Y yo creo que este es El mejor cierre de campaña Por ley Hoy se cierran Los ambientes Los eventos Al aire libre Las concentraciones Las correrías Ustedes lo verán a ellos Durante esta semana Pero al recinto cerrado En reuniones privadas Nada de Concentraciones Nada de esas cosas Y que no sé Si el candidato Están de acuerdo Que este es el mejor cierre de campaña Que pudo haber tenido A Upur Creo que se apuntó un hit Les están entregando a ustedes Comunidad de Urrao Colonia de Urrao En todos los municipios De Antioquia Y de Colombia Y nos están reportando Sintonía Desde el extranjero Hay gente en Estados Unidos Conectada con el Facebook Live Así que Esto ha sido Para Upur Un éxito total Doctor Fernando Arrancamos con usted Un minuto Apoya usted La minería Si No ¿Por qué? No Porque Está acabando Con nuestra riqueza natural Bueno No hizo uso Del minuto Doctor Carlos Apoya usted A la minería Si No ¿Por qué? No Un rotundo No a la minería En el tiempo que yo Como concejal Tuve la oportunidad Y la fortuna De presentar Un acuerdo Un proyecto de acuerdo Que en este momento Es el acuerdo 08 Del 2017 El cual busca La protección Del territorio En Urrao Somos agropecuarios No somos mineros Tenga la plena seguridad Comunidad Urraeña Que el primero de enero Que me posesione Como alcalde Vamos a tener Un no rotundo A la minería La minería No cabe En nuestro territorio La minería Es una plaga Tenemos que heredarle Este hermoso territorio A nuestros hijos Entonces Comunidad Urraeña Les pido Que me den Ese voto De confianza Porque en Carlos Sierra Van a tener Un no retundo A la minería Muchas gracias Doctor John Jairo ¿Apoya usted La minería Si, no ¿Por qué? La minería ilegal Rotundamente no Pero la ancestral Hay que legalizarla Y formalizarla Porque son muchos Nuestros indígenas Nuestros afros Que sostienen Sus familias De la minería ancestral Entonces Esa hay que Legalizarla Formalizarla Pero la ilegal Hay que derrotarla Muchas gracias No hizo uso Del minuto Doctor Vélez ¿Apoya usted La minería? Si, no ¿Por qué? Definitivamente no Y no solo La minería Sino que estaré Atento A atacar Todos los delitos Ambientales Mire Es que Urrao Es un tema especial Son 150.000 hectáreas De selva Un páramo Un parque natural De las orquídeas Desde 100 metros Hasta 4080 Esto es Un municipio Con un gran potencial Ambiental Para mostrar Al mundo entero Lo que tenemos Es que aprovechar Todo este tema Ambiental Para pedirle Al mundo entero A otros países Y a Colombia Gran inversión En toda esta población Y sobre todo De manera Importante En las zonas Alejadas Para que ellos Tengan todos los días Mejor calidad De vida Pero cuidemos Nuestro medio ambiente Bañarse en el río Punta de Hokkaido Disfrutar Urrao Es de lo más hermoso Eso se lo tenemos Que mostrar al mundo Pero protegiendo Nuestro medio ambiente Doctor Belén Muchísimas gracias 345 personas En el Facebook Live Y lógicamente El tema de la minería Genera Los comentarios Saludamos A Camila Moreno A Valeria Castrillón A Daniela Oliveros Y a tantos A tantos Televidentes Que están conectados A través del Facebook Live Que están a través De nuestro canal local Que están en el extranjero Escuchándolos a ustedes Doctor Kenner ¿Apoya usted la minería? Si No ¿Por qué? La minería ilegal No Porque tenemos que Proteger Nuestros recursos Son de nosotros No de otras personas Pero tenemos que hacer El proceso completo Simplemente con decir No apoyo la minería Eso no es suficiente Tenemos que utilizar Todas las herramientas Primero Aplicar El CIMAP Sistema Municipal De áreas protegidas Incluirlo En el plan De ordenamiento Territorial Ajustado y revisado Con énfasis En la protección De los recursos naturales Este plan De ordenamiento Territorial Aprobado por el Consejo Municipal Y luego Hacer la gestión A nivel Del departamento Y de perdón De la nación Donde De la nación De la nación De la nación De la nación Seguro de nuestros recursos. Bueno, no hubo eso, le faltaron 10 segunditos. Doctor Álvaro, lo escuchamos, ¿apoya usted a la minería? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Está taxativamente en mi programa de gobierno el no apoyo a la minería. Solamente es importante reconocer las formas ancestrales en que se ha trabajado la minería en Urrao y en Antioquia. Hay que defender el bosque, la vida, el agua, la garantía futura de nuestro pueblo está en la grandeza de sus recursos naturales, pero hay que ofrecerle a nuestros jóvenes de las zonas alejadas, de las zonas mineras, alternativas de vida. Está en mi programa de gobierno la construcción del Centro Educativo Rural Vaz, que es una zona de gran importancia minera para que nuestros jóvenes puedan desarrollar capacitación para proyectos productivos y educación con pertinencia para la zona. Mejoramiento de los caminos y alternativa para que los ilegales de la minería no lleguen a sonsacar a nuestras comunidades rurales. Oportunidades para todas nuestras comunidades. Muchísimas gracias, muy amable. Un minuto. Johan Reyes, Mónica Santamaría, Sergio Alejandro Giraldo, hacen parte de nuestros 365 conectados con el Facebook Live y obviamente opinando sobre el tema de la minería y de otros temas de los cuales ustedes ya han dado respuesta. Doctor Gildardo, lo escuchamos. ¿Apoya usted a la minería? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No apoyo a la minería. No la apoyo y hay que tener claro dos cosas. Los compañeros dicen que no apoyo a la minería ilegal, pero es que hay una minería ilegal de las que les otorgan unos títulos en Bogotá de las cuales tampoco estoy de acuerdo. Y le pido a la comunidad urraeña que en la medida que empiecen a otorgar esos títulos que están buscando desde Bogotá, que entre todos nos unamos para el rechazo total, porque de igual forma si está legalizado van a venir a dañarnos el territorio y eso lo podemos impedir todos. Uniendo las comunidades impedimos el tema de la minería. Muchísimas gracias, doctor Gildardo. Con él cerramos esta ronda y arrancamos otra ronda con el doctor Carlos Fernando Sierra. Eurrao tiene una minita verde llamada aguacate. Está creciendo el cultivo, hay cada vez más hectáreas de aguacate, pero hay un pequeño gran problema y es el tema de la comercialización. A ese inversionista local, nacional o internacional, porque aquí ya hay dinero internacional apostándole al aguacate, ¿qué van a hacer ustedes para garantizarle la comercialización? Local, departamental, nacional y ahora está el presidente Duque en China y hasta los chinos nos van a comprar aguacate. ¿Cómo le va a garantizar a ese inversionista de la mina verde el que pueda explotar esa mina? Gracias. Lo primero que tenemos que garantizarles a estos grandes productores de aguacate, mediano y pequeño, son las vías. Si tenemos vías en buen estado, ellos pueden comercializar más fácil sus productos. Al pequeño productor de aguacate le vamos a garantizar con maquinaria para pequeños productores de aguacate por gestión de la Agencia de Desarrollo Rural, la capacitación, la maquinaria para que ellos saquen el aguacate y lo podamos exportar. Pero lo primordial para el aguacatero en nuestro municipio es tener las vías en buen estado. Si le garantizamos buenas vías a estos productores de aguacate, tengan la plena seguridad que vamos a tener mayor desarrollo económico en nuestro municipio gracias a este producto. Doctor Yojairo, lo escuchamos. Y las 360 personas que... Muy bien, para nuestros aguacateros. Lo decía el compañero, hay que apuntarle mucho al mantenimiento de las vías. Es demasiado importante que ellos tengan por dónde entrar y sacar la producción. Pero también necesitamos en Urrado un mayor control y vigilancia sobre todo este tema del cultivo y debemos de traer una oficina del ICACA para nuestro municipio. Y Urrado en los próximos cuatro años en mi gobierno contará con una empacadora de fruta porque necesitamos que brindarles los mecanismos y los medios para que los productores de aguacate puedan comercializar este producto. Pero también tendrán todo el acompañamiento. En Urrado tenemos que crear una empresa para que podamos ser nosotros mismos los exportadores a los otros países que están requiriendo de este producto. Muchísimas gracias. Doctor Luis Ernesto. Hace cinco meses hablé de un tema fundamental y es la pavimentación Urrado-Caicedo-Caicedo-Santa Fe-Antioquia para acercarnos al puerto de Urabá. Y hablé también que en Urrado tiene que haber una maquila, una empacadora de aguacate que salga desde acá hasta el puerto. Es fundamental que nosotros logremos exportar. Mire, ya tuvimos la experiencia de la granadilla y los recursos no se quedaron en Urrado. Entonces, lo que queremos es que gran parte de la población urradeña logre exportar el aguacate. Lo segundo, no queremos solo que se queden los grandes productores. Queremos acompañar al campesino y ahí tendremos dos temas muy importantes. Recursos económicos, pero asistencia agro, que tengan agrónomos, tecnólogos, que nos ayuden a que tengamos un aguacate de calidad y puedan exportar. Lo más importante, por último, es tener seguridad en todo nuestro territorio. ¿Para qué esa mina? ¿Qué es la plática? Doctor Vélez, muchísimas gracias. Doctor Kenner, ¿qué le contesta usted a ese pequeño, mediano, gran productor? Tres condiciones fundamentales para los tres grupos de productores. Primero, vías en buen estado, seguridad y asesoría técnica. Para el pequeño productor, un proyecto que tenemos que se llama Urraeño, Compra Urraeño. Este proyecto asociado a la conformación y el fortalecimiento del cooperativismo para romper con el intermediario. Al mediano, la misma conformación del cooperativismo, pero asociado a la comercialización y a la gestión de la venta del producto a través de una marca, para que el mediano productor sea realmente el que obtenga la ganancia del producto. Y para el exportador, el apoyo en la certificación de los cultivos. Y como lo dije anteriormente, vías en buen estado, seguridad y apoyo técnico por parte de la administración municipal. Muy bien. Doctor Álvaro, lo escuchamos. La gran oportunidad de Urrao está en el aguacate. Hoy, el futuro de nuestro pueblo, depende en gran medida de que desde la administración municipal pueda promover toda una política municipal de desarrollo agropecuario que defienda desde los pequeños hasta los grandes inversionistas. No podemos permitir que del territorio se nos apoderen los violentos para que no vivamos la crisis económica que vivimos en la década del 90. Hay que apoyar con seguridad en enlace con las autoridades de policía y militares. Hay que gestionar la pavimentación de la carretera Urrao-Santa Fe de Antioquia para que Urrao sea el primer municipio más cercano al futuro puerto de Antioquia y eso genere la riqueza grande de nuestro municipio. Todo un enlace de políticas municipales para apoyar con la maquiladora a los pequeños, desde los pequeños hasta los grandes productores del aguacate. El aguacate es la redención de nuestro municipio. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctor Gildardo, lo escuchamos. Sí. Nosotros tenemos que garantizar al pequeño, mediano y grande productor la calidad del producto y para ello requerimos dos cosas. Crear una secretaría de productividad y competitividad para desde allí hacer el acompañamiento técnico y profesional que los productores requieren y así garantizar la calidad del producto. Lo segundo, el mantenimiento de las vías terciarias y tercero, la gestión con el gobierno departamental para la vía Urrao-Santa Fe de Antioquia porque así vamos a garantizar la salida del producto hacia el puerto de Urabá. Muchísimas gracias. Doctor Fernando. Oscar, nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno un proyecto que denominamos Economía Gulupa y entre otras empresas que podemos apalancar y apoyar en nuestro municipio, está ese oro verde que también llamamos mina verde. Tres cosas. Primero, la maquila. No es concebible que llevemos ya dos, tres, cuatro años y el aguacate de Urrao se siga marcando en Jardín Antioquia o en Dos Quebradas Rizaralda. Lo debemos marcar acá. Segundo, unas procesadoras para madres y cabezas de familia que puedan tener esa oportunidad de tener un empleo digno a través de allí. Y lo último, unas empacadoras con este oro verde para que sean esos jóvenes desempleados quienes se puedan emplear y así tenemos ese emprendimiento tan necesario a través de esa fruta. Que no sigan engañando a nuestros campesinos y estamos muy agradecidos con los productores pero hay que revisar ese tema. Doctor Fernando, muchísimas gracias. 350 personas conectadas con el Facebook Live más la interacción numeral Urrao Elige. Ustedes, entre estos siete caballeros van a elegir al próximo alcalde de esta bella localidad. Vamos a escuchar tres televidentes. Tres televidentes con preguntas para ustedes. Al primer televidente le contestan al doctor Fernando. Muy buenas noches. Segundito, por favor. El señor Hernández de Jesús Ibarra. Quisiera preguntarle a cada uno de los candidatos a la interacción de Urrao Antioquia según sus expectativas desde sus planes. Bueno. Vamos entonces a escuchar a este televidente. Contestan inicialmente la pregunta del señor, ya la vamos a escuchar, doctor Fernando. Fernando, usted Fernando Yepes, Luis Ernesto, luego el doctor Carlos Sierra y también el doctor John Jair Higuita. Ustedes tres le contestan a este televidente. Por favor. Entonces, muy atento a la pregunta. No, vamos a tener tres televidentes. Luego, el doctor Vélez, el doctor Keiner le contestan al segundo televidente y cerramos la ronda con el doctor Álvaro y con el doctor Gildardo. Son preguntas de la gente. Como ustedes han visto, creemos que se han sentido cómodos con esta dinámica, pero también hay que untarnos de pueblo. Hay que oler a pueblo, escuchar al pueblo y dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo. Entonces, vamos a estar pendientes de estas tres preguntas que tenemos ya preparadas previamente para ustedes en esta noche. Hoy, Urrao los ha escuchado. Hoy, el urraeño los ha escuchado en Antioquia, Colombia, el mundo. Qué grata sorpresa cuando a través de las redes sociales encontramos al que se siente orgulloso de ser urraeño, el que añora al río Penderisco, el que añora el Cerro El Sol, el que añora el río Urrao, el que añora tantas riquezas que tiene esta localidad. Por ahí es el paraíso escondido. Ahora sí, escuchamos al televidente. Muy buenas noches. Mi nombre es Hernández Jesús Ibarra. Quisiera preguntarle a cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Urrao, Antioquia, según sus expectativas, desde sus planes de gobierno, en los aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y tecnológicos, como en proyectado el municipio de Urrao, Antioquia, en el año 2023 al 31 de diciembre, fecha en la cual terminaría su periodo constitucional como alcalde municipal. Gracias, doctor John. Los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo lo veo yo en el 2023? Veo un pueblo tranquilo, un pueblo que vuelve a confiar en un alcalde amigo, un pueblo que va a incluir todas esas personas que están a lo largo y extenso de estos 2.556 kilómetros. Y básicamente en el turismo, como nosotros lo tenemos en nuestro programa de gobierno, es el segundo renglón en la economía nacional y no lo hemos sabido explotar en nuestro municipio. Entonces, esa tranquilidad, que la gente vuelva a creer en los gobernantes, que haya vivienda también para nuestras comunidades, que hayan vías que el campesino pueda producir, pero que nosotros no lo dejemos solo, que no se siga quedando el sudor de su trabajo en plazas mayoristas de Medellín y de Bogotá. Entonces, así lo veo yo, trabajando de la mano de un alcalde amigo y volviéndole la confianza a nuestros hurraeños. Numeral Hurrao elige. Doctor Carlos, ¿me escuchamos? ¿La respuesta? Muchas gracias. Hernán, muchas gracias por esa pregunta. Secretario del Consejo. En el 2023, yo veo a Hurrao como el municipio más turístico del departamento de Antioquia, porque dentro de mi plan de gobierno está creada la Secretaría de Turismo del municipio. Y vamos a hacer un plan de desarrollo turístico para ofrecerle a los turistas que vienen que sepan qué es lo que van a hacer en nuestro municipio. y para que los recursos propios del turismo nos ayuden a cambiar de categoría, porque es fundamental cambiar de categoría en nuestro municipio. Tenemos la población para estar en una categoría menor, pero los recursos no los tenemos. En el 2023, veo a Hurrao la despensa agrícola más grande de Antioquia de nuevo, porque la perdimos. Y en los medios tecnológicos también vamos a hacer una gran apuesta para mejorar. Doctor Carlos, muchas gracias. Doctor John, Jairo. Para el 2023 dejaré un hurrao con una visión muy proyectada del futuro. Y dentro de ella el cooperativismo será el impulso para nuestro municipio y acompañamiento a las asociaciones campesinas para que nuestro campesino para el 2003 esté pensando como un verdadero empresario que debe de ser. Hurrao para el 2023 será un polo de desarrollo en educación, en cultura, en turismo, porque de allí nosotros queremos apostarle a que Hurrao pueda continuar siguiendo vivir en paz. Nosotros tenemos que apostarle a la reconciliación de nuestro municipio y a la proyección que debe tener el hurrao que nos soñamos todos, un pueblo donde nos respetemos y donde siempre llamemos a que haya unidad. Muchísimas gracias. Escuchamos al segundo televidente, la segunda inquietud la responden el doctor Luis Ernesto Vélez y el doctor Keiner Alexander Reyes. Vamos a ver entonces qué pregunta tiene este televidente. ¿Para todos los candidatos? Sí. Buenas noches. Buenas noches para todos los candidatos y para la comunidad en general de Hurrao. Mi nombre es Isis Andrea Montoya, he sido líder ambiental en el municipio y he trabajado mucho por la parte social. Mi pregunta en estos momentos es para todos los siete candidatos. Quiero preguntarles, para ustedes no es un secreto que el páramo del sol es prácticamente nuestra vida y los microclimas que este tiene son los que ayudan y dependen todos los cultivos y la variedad de cosas que tenemos en el municipio. Mi pregunta es qué protección se le va a dar de turismo al páramo y cómo se va a ejercer más presión para que este no sea deteriorado y dañado por esta misma actividad turística. Bien, doctor Vélez, lo escuchamos. Una pregunta muy importante y quiero hacer primero un reconocimiento a esa gran labor que hace Isis. Nuestro páramo del sol ha venido teniendo una afectación muy grave por la cantidad de habitantes que recorren a él y que han sido maltratando y que han ido maltratando nuestro páramo. Es muy importante saber cuál es la capacidad de carga que puede tener de visitantes nuestro páramo. Yo pienso mientras no tengamos una política clara de cómo debemos visitar nuestro páramo se deben de parar cualquier tipo de visitas y sentarnos con todos los que tenemos que ver con el páramo desde algunos propietarios, corporabá, el municipio, la comunidad y plantear cómo tienen que ser las visitas al páramo unas visitas que lo protejan que no le causen daño que sean dirigidas y controladas como son todos los páramos del mundo o parques importantes. Muy bien, doctor Kenneth. Lo primero regulando el sistema municipal de áreas protegidas lo que nos permitirá controlar todo lo que es referente al páramo el acceso las visitas gestionar ante entidades el acompañamiento y asesoría para crear una política pública de turismo que no afecte las áreas naturales y de cierta manera con los guías turísticos hacer un trabajo de educación ambiental y de cuidado del páramo tanto para los urraños como para los visitantes. Gracias. Vamos a escuchar ya al tercer televidente para que nos contesten el doctor Álvaro y el doctor Gildardo la inquietud de este nuevo habitante de Urrao. Sí, señor. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Cartagena y la pregunta que tengo para los siete candidatos a la alcaldía de Urrao es la siguiente. Más o menos en Urrao salen entre 250 y 300 estudiantes de 11 cada año. De eso es un porcentaje pasa a la Universidad de Antioquia o pasa a la Universidad Nacional. El resto pueden pasar a universidades privadas y tienen unos familiares o padres que tienen la capacidad económica de pagarles esta universidad. Otros toman su iniciativa y se van a probar a trabajar y a estudiar. Entonces de esas 250 o 300 estudiantes más o menos 250 es un promedio más o menos se quedan en el municipio. La pregunta es ¿qué tienen ustedes previsto para la educación superior en los próximos cuatro años para Urrao? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Cuáles son las instituciones que piensan traer? ¿Cuál es la estrategia para mejorar esto? Porque notamos que en el municipio es muy poco el apoyo a la educación superior de los estudiantes. Entonces quisiera que me dieran esa respuesta y no tanto a mí sino a todo el municipio. Interesantísima pregunta que nos pone justamente en la ruta del desarrollo y el futuro de todos los jóvenes de nuestro municipio. En el programa de Álvaro Salazar está contemplada la creación del Centro Virtual de Educación Superior. La educación virtual es la alternativa del futuro para nuestros jóvenes y son inclusive más de 500 estudiantes. El año pasado graduamos más de 500 bachilleres en nuestro municipio porque hay que tener en cuenta todos los modelos y toda la zona rural. A ellos les vamos a ofrecer educación de calidad desde ese centro de educación virtual y Urrao al finalizar el próximo cuatrenio será un municipio más educado. De igual manera tuve la oportunidad como secretario de Educación de traer el tecnológico de Antioquia y vamos a hacer las iniciativas y las gestiones pertinentes para tener los tecnológicos de nuestro departamento en el municipio y el SENA. El futuro de Urrao y de nuestros jóvenes está en la educación y ese es el compromiso de Álvaro Salazar. Muchísimas gracias doctor Gildardo lo escuchamos respuesta para este televidente. Bueno siempre he venido manejándole a la comunidad el tema sobre la educación lo que podemos hacer Urrao hoy con la población que tiene merece tener una sede del SENA para que nos formen nuestros jóvenes para el trabajo además hacer unos convenios con la universidad pública que es la universidad de Antioquia para que nos ofrezca los programas virtuales y semipresenciales que tiene dicha universidad pero además para los jóvenes que quieren ir a otras universidades y que económicamente no tengan como hacerlo estamos ofreciendo articuladamente con el programa de gobierno del doctor Aníbal Gaviria unas becas no solo para pagar lo que vale el semestre también el tema de las becas es con la manutención para que estos puedan sostenerse en la ciudad si así se requiere. Muchísimas gracias terminamos esta nueva faceta del debate hoy la cita que AUPUR tiene con la democracia con la democracia urraeña es un momento clave no crean y los estamos invitando a votar ojalá el que esté elegido por el pueblo ungido por el pueblo pueda decir me eligió una gran cantidad de personas en muchas ciudades lastimosamente eligen del censo electoral 30-40% máximo ojalá aquí puedan sacar pecho y decir el censo electoral estuvo por encima del 50% y eso legitima al alcalde que no lo escojan la mayoría no permitan que otro elija por usted y usted se quedó en la casa el domingo viendo televisión saque el ratico para ir a misa y para ir a votar saque el ratico para ir al culto y para ir a votar señores gracias por estar con nosotros tienen a partir de este momento un minuto habíamos quedado antes de las preguntas de los televidentes para que empecemos la ronda con el doctor John Jairo doctor John Jairo ¿por qué votar por usted el próximo domingo? luego seguimos con el doctor y así terminamos la ronda con Carlos muy bien ¿por qué votar por mí los urraeños? porque soy un hombre que conozco las necesidades que tienen nuestras comunidades porque soy un hombre visionario mi experiencia de empresario de tantos años el conocimiento en el consejo y hoy en nuestro programa de gobierno esa proyección que se requiere para que nuestro municipio lo podamos llevar hacia el verdadero urrao que queremos porque soy un hombre honrado trabajador decente y que siempre llevo un mensaje de la unión donde nos podamos ver representados vamos a tener un gobierno los próximos cuatro años que respete los recursos públicos vamos a convertir y a decirle a urrao que si se pueden hacer las cosas bien y que podemos llevarlo al verdadero desarrollo con un hombre trabajador luchador que solamente quiere a este municipio candidato Luis Ernesto hombre porque tengo experiencia porque tengo gran apoyo político porque soy respetuoso y trabajo de la mano de la comunidad pero sobre todo porque soy generador de grandes proyectos para el futuro en mi primer periodo dos temas muy importantes las micro centrales generadoras de recursos para el resto de la vida y las vamos a poner a producir el frigorífico un gran proyecto que va a ser también enmarcado en toda la economía de nuestro municipio nosotros vamos a mejorar la situación económica con tres aspectos muy importantes hurrao potencia agropecuaria hurrao con una política clara y pública del turismo hurrao reactivando la construcción esos tres temas más una seguridad en todo nuestro territorio nos va a permitir que los hurraeños apenas se acaben los próximos cuatro años digan mejoró la calidad de vida más eso doctor kenner lo escuchamos usted un minuto por qué votar por usted porque kenny reyes ha sido respetuoso con los ciudadanos ha respetado el municipio ha tratado de ganar seguidores a través de argumentos sin utilizar fiestas sin aprovecharse de la ignorancia y la necesidad de los pobres sin endeudarse y llegar a la alcaldía limpio un alcalde en un año se gana solamente 100 millones de pesos es cuestionable los candidatos que invierten grandes sumas cómo la van a recuperar pienso que el respeto hacia el municipio se hace desde la campaña esa campaña ha sido leal yo amo a hurrao y lo he respetado solamente con propuestas serias sin hablar de ningún candidato simplemente confrontando las necesidades del municipio y todas las propuestas argumentadas soy la persona que trae ideas novedosas hurrao necesita un gran cambio ese gran cambio es kenia reyes muchísimas gracias doctor álvaro salazar lo escuchamos por qué votar por usted porque quiero oscar unir a mi pueblo hurrao merece la oportunidad de vivir en paz y avanzar hacia el desarrollo tenemos que terminar con las discordias y efectivamente un pueblo puede alcanzar grandes metas con la unidad de todos los ciudadanos porque al final de mi mandato tendremos un pueblo educado para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de pensar y repensar su futuro porque al final de mi mandato las mujeres en las comunidades rurales estarán desarrollando proyectos productivos los campesinos tendrán inversiones en su junta de acción comunal determinados por ellos porque al final de mi mandato los deportistas de hurrao serán tratados con dignidad y con respeto porque es esencial aclimatar la paz la paz es el camino de nuestro municipio y esas son las grandes fortalezas de álvaro un ser sensible y humanista para que nuestro pueblo trascienda al desarrollo y al futuro muchísimas gracias doctor gildardo lo escuchamos hay varias razones el por qué votar por gildardo pérez lo primero es por el respeto a los demás cuando se respeta a los demás se hará un gobierno de respeto con la comunidad segundo porque soy un hombre de familia y las familias son el eje fundamental de la sociedad hay que trabajar por la sociedad tercero porque tengo la experiencia de 17 años en el sector público he venido asesorando muchas administraciones del departamento porque soy administrador público y soy especialista en gestión pública y eso me hace que tenga la idoneidad para desde la alcaldía proyectar a Urrao y dejarle a Urrao la ruta del desarrollo con una visión a largo plazo muchísimas gracias Fernando Yepes de Aldán por qué votar por usted porque Fernando Yepes primero es un hombre temeroso de Dios y eso es una buena seña segundo Fernando Yepes es un hombre de familia con mi esposa mis tres hijos y mi nieta defenderé y garantizaré la calidad de vida para las familias urraeñas en el área urbana y en el área rural sobre todo tercero porque ha sido un gran compromiso esta campaña empezó hace 19 meses eso no tiene sino un solo nombre compromiso ir a las comunidades dos y tres veces a hacer pedagogía a construir talleres no a inventarlos ese compromiso nos da esa diferencia y ese respaldo de que nuestro programa de gobierno es muy acertado y cuarto porque nuestra financiación ha sido con mucho amor con las uñas con las botas puestas aquí no hay prebendas aquí no hay favores políticos eso nos da esa libertad a partir del primero de enero hacer todo lo que hay que hacer con los recursos que encontremos muy bien cerramos esta ronda con el candidato Carlos Fernando Sierra ¿por qué votar por Carlos Sierra el 27 de octubre? porque soy un hombre sensible un hombre con sentido social un hombre de familia y conozco de lo público llevo 10 años preparándome para este momento por eso le pido la oportunidad a la comunidad urraeña que me elijan el próximo 27 de octubre como su próximo alcalde porque Carlos Sierra va a ser el alcalde de todos los acompaño los invito que el 27 de octubre voten por Carlos Sierra tengo un plan de gobierno que está basado a las necesidades y a la realidad del municipio no estoy prometiendo lo que no puedo cumplir mi campaña la estoy haciendo con mucho sacrificio porque hay otros candidatos que están haciendo una campaña con demasiado dinero eso quiere decir que ya vendieron nuestro municipio y nosotros no amamos tanto nuestro territorio que por la protección del territorio hasta la vida misma muchísimas gracias AUPUR en la página de facebook viene realizando un sondeo vamos a entregar los resultados de ese sondeo no es una encuesta de ese sondeo de ese pedirles a ustedes la opinión sobre el próximo candidato perdón sobre el próximo alcalde de Urrao esos resultados se entregarán el próximo miércoles se ha dicho que ya están consolidados los resultados no hay ningún resultado consolidado solo se entregará el próximo miércoles ese resultado del sondeo que quede claro no es una encuesta es un sondeo de todo corazón AUPUR a ustedes los televidentes de nuestro canal local a los candidatos a Fernando Yepe Roldán de Colombia Renaciente Luis Ernesto Vélez de Cambio Radical y Centro Democrático a Carlos Fernando Sierra del Partido Conservador a Kenner Alexander Reyes de la Alianza Social Independiente ASI a Gildardo de Jesús Pérez del Partido Liberal a Álvaro Salazar del Partido de la U y a John Jairo Higuita del Partido Verde nuestra gratitud en nombre del pueblo de Urrao creo que es histórico lo que se ha hecho hoy en este canal lo que ustedes han hecho hoy es un cierre de campaña con altura con ideas con debate con propuestas AUPUR nuestra gratitud señores candidatos ya la suerte está echada el próximo domingo entre ustedes el futuro de Urrao lo tendrán en sus manos que Dios les dé sabiduría para sacar a este pueblo que tanto queremos este municipio que merece mejor suerte que merece ser polo de desarrollo del suroeste que merece tantas cosas bonitas que están en sus manos a ustedes de estar evidentes muchas gracias muy amables y seguimos pendientes de sus comentarios en las redes sociales para mí ha sido un placer estar con ustedes esta noche que descansen de suscríbete